Música Para írtela a cortar, para írtela a cortar, dime que flor te acomoda Para írtela a cortar, para írtela a cortar, dime que flor te acomoda Azucen, amapola o maravilla del mar, para cuando estés tú sola tengas con quien platicar Azucen, amapola o maravilla del mar, para cuando estés tú sola tengas con quien platicar María Chuchena se fue a bañar, a un milla del río cerquita del mar María Chuchena se está bañando y el trascador te la está mirando Y le decía, María, María, no te echo tu casa, no te echo la mía No te echo tu casa, no te echo la mía, no te echo la casa de María García Música Por aquí pasó volando, una bella chupa rosa, una bella chupa rosa Por aquí pasó volando, por aquí pasó volando Una bella chupanosa, una bella chupanosa Por aquí pasó volando El piquito llevaba dos claves y una rosa Y el viento la deshojaba como casi cualquier cosa Y el suplito llevaba dos claves y una rosa Y el teto la deshojaba como casi cualquier cosa Y María Chuchena se fue a bañar, brilla en el río, brilla en el mar Pero la Chuchena se está bañando, el calor que la está mirando Y él decía, María María, no te echo a tu casa No te echo a la mía, no te echo a tu casa No te echo a la mía, no te echo a la casa de María García Estaba María Chuchena, sentadita en la barranca Sentadita en la barranca, estaba María Chuchena Estaba María Chuchena, sentadita en la barranca Sentadita en la barranca, estaba María Chuchena María María, no te echo a la mía, no te echo a la mía Sentadita en la barranca, estaba María Chuchena 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 El corazón es mío, el corazón es mío, el corazón es maravilla. La caña, o guía arriba, guía del mar La chuchena se está bañando El calor que era el camino Y me decía María, María, te echo tu casa No te echo la mía No te echo tu casa No te echo la mía Te echo la casa de María García Y me decía María, María, te echo tu casa No te echo la arena Te echo la casa de María Chuchena Donatía Hernández